Esta película refleja el espíritu y significado histórico de las narraciones de la Biblia, aunque se han tomado algunas licencias dramáticas. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12 En el principio Estás con nosotros, señor. ¡Gracias! 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 El séptimo día, Dios reposó y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre era Adán. Y Dios tomó una de las costillas de Adán y con ella hizo una mujer. Y es por eso que un hombre deja a su padre y su madre y se une a una mujer. Y se unen como una sola carne. Adán llamó a la mujer Eva. Dios hizo un huerto para ellos en Edén, en Oriente. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Y en el centro del Edén, el árbol del conocimiento. Conocimiento del bien. Y del mal. Y Dios dijo a Adán, De todo árbol del huerto podrás comer, salvo uno. El del conocimiento. Su fruto está prohibido para ti. Si lo comes, morirás. De todas las criaturas del huerto. La serpiente era la más astuta. La serpiente tentó a Eva. Come el fruto del árbol del conocimiento. No morirás. Se abrirán vuestros ojos y seréis como el mismo Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Eres! ¡Eres! Eva comió el fruto. Y también se lo dio a Adán. Y sus ojos se abrieron, y entendieron su desnudez, y sintieron vergüenza, y trataron de esconderse de Dios. Pero ¿cómo podrían esconderse? Los encontró, les dio ropa que vestir, supo lo que la serpiente había hecho. Dios maldijo a la serpiente, diciendo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. En cuanto a Adán y Eva, lo sacó del huerto del Edeo. Así fue como el mal vino al mundo. Y Caín, el hijo de Adán, mató a su hermano Abel. Todos ustedes son descendientes del primer hombre, Adán. Yo, Abraham, desciendo de su hijo Zed, y de Noé, que construyó el arca que flotó en las aguas del diluvio que Dios envió en la antigüedad. Él los hizo. ¿Saben lo que Dios me ha ordenado? Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Busca mis mandamientos, para que puedas vivir en esta tierra en rectitud y en paz. Te bendeciré y haré tu nombre grande, para que seas un ejemplo y una bendición para el pueblo. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti, todas las familias de la tierra serán benditas. Yo creo en la voz de Dios. Yo sigo sus mandatos. ¿Ustedes creen en Dios? Yo creo en Dios. También yo creo en Él. Yo creo en Dios. 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 Busca tus propios pastos. ¿Qué es lo que dices? Busca tus propios pastos. No tienes derecho aquí. Tengo el mismo derecho que tú. Mi maestro y el tuyo son iguales. Lot, ¿igual a Abraham? Creo que no. Llegará el tiempo en que mi maestro será más grande que el tuyo. Abraham es un impostor. Ten cuidado, Rabán. ¿Sabes lo que dice? Que no hay tierra. Que no hay Dios. El anciano está loco. Él te insultó. Esta no es la manera. Perdidos. ¿Qué podemos hacer? Rabán habló con verdad, esposo. ¿En dónde está la tierra que nos prometió? Sobrino. Sobrino. Dios ha sido bueno desde que vinimos. Nuestros rebaños han aumentado. Pero como no hay pastos bastantes, han empezado las luchas entre tu pueblo y el mío. Que no haya altercado entre nosotros, Lot. Eres mi sangre y te amo como a un hijo. Ha llegado el tiempo de separarnos. Elige tú primero de toda esta tierra. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Mi señor. Me afligé tanto. No había opción. Si te hubiera dado un hijo, no lo sentirías como lo sientes. No temas, Abraham. Estoy contigo. Tu recompensa será grande. ¿Qué me dará, señor? No tengo hijos. No los tendré. Cuando muera, todo lo que tengo pasará extraños. Ve arriba. Cuenta las estrellas si puedes. Nadie puede contarlas. De la misma forma, nadie podrá contar el número de tus descendientes. Nada que tengas pasará a extraños. El heredero de tu casa será tu hijo. Mi propio hijo. ¿Tú lo crees? Sí. Yo creo en ti. Sabes bien que no puedo darte hijos. ¿Quieres decir que debo tomar concubina? Muchos hombres tienen concubinas. Es la costumbre. No la mía. Nunca quise a otra mujer después de ti. Hablas tonterías. Yo creo en el Señor. Yo creo que nos bendecirá con un hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? A menos que tomes a otra esposa. Sara, te amo a ti. Nunca tomaré otra esposa. Debes. Si la promesa del Señor debe ser cumplida. Todo lo que siempre quise fue darte hijos. Yo lo sé. Sé la pena que ha sido para ti. Pero, Sara. Nunca dejaré de amarte. Palabras. Verdaderas. Yo nunca tomaré otra esposa. Entonces no entiendo. Tampoco yo. Pero yo creo. Es joven y fuerte. Te daría un hijo sano. ¿De qué hablas, mujer? Es muy bella también. ¿Agar? ¿No crees que es bella? Es tu sirvienta. Ella es egipcia. Hablas tonterías. ¿Y eso qué importa? Toma a mi sirvienta. Y no permitas que la promesa de Dios no se cumpla. Por ella continuará tu línea hereditaria. ¿Te ofrezco esto y me llamas loca? Debes tener un hijo. Puedo verlo ahora. Ve con ella. Esta noche. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Seis piezas ¿Seis piezas? Diez es mi precio El tuyo, más no el mío Siete Diez ¿De nuevo osas contestarme? Sí, contesto ¡Silencio! No haré silencio ¿Harás lo que te ordene o...? ¿O qué? ¿Me golpearás con el hijo de tu esposo en mi vientre? ¿Qué es esto? Sacrifico mi honor en bien tuyo Y que recibo a cambio Lo hace su trabajo Cuando le doy órdenes me contesta con insolencias ¡Ya es suficiente! El trabajo es muy duro, tengo un niño Mi esposa es mi esposa Y tú eres su sirviente Le debes obediencia ¡Agar! 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 Ocho Le daré ocho ¡Diez! ¡Agar! 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 No tengas miedo No tengas miedo, Agar ¡Regresa! Parirás un varón Lo llamarás Ismael Será un cazador Su mano estará contra todos los hombres Y las de todos los hombres estarán contra él ¡Puja! 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 ¿Tienes un hijo? ¡Puja! 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 ¡Gracias! Sara, prepara comida, rápido ¿Quiénes son? ¿Dónde está tu esposa? Ahí, en la tienda Ella tendrá un hijo ¿Un hijo? ¿Sí? ¿Por qué se rió cuando dije que tendría un hijo? Yo no reí ¿Hay algún milagro tan grande que el señor no pueda realizar? ¿Por qué se rió cuando llamara? ¿Y por qué se rió cuando llegaste? ¿Por qué? Ahí ¿Puedes sentirlo? Ahí está de nuevo Es tu imaginación ¿Qué? ¿Cómo puedes bromear con una cosa así? Porque casi no puedo creerlo Puje, mi señora Puje 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 Un hijo Tengo un hijo Un hijo Se llamará Isaac Tu Dios me ha devuelto la risa Todos los que sepan de esto Reirán conmigo Habrá un milagro tan grande Que el Señor no lo realice Ismael Quítate Quítate Quítate, te digo ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho? Llévate a tu hijo de aquí Ama a tu hijo como hermanos que son ¿Hermano? Son hermanos Son hermanos Pero tú estás llena de odio Odio hacia mí Odio hacia mi hijo ¡Largo! No decimos nada en contra de ti No hacemos nada contra ti Tú nos odias Vete de mi vista Vete Vete ahora Vamos Vamos Ismael Deshazte de esa esclava y de su hijo cazador Porque el hijo de esa esclava nunca compartirá la herencia con mi hijo No soporto verla O a su hijo No lo soportaré más ¿Qué dices? ¿A dónde debo ir? Agar La mano del Señor ha estado en esto desde el principio ¿Pero a dónde iré? ¿Cómo vamos a vivir? Tú tendrás todo lo necesario Él es tu hijo Todo es obra del Señor Debes creerlo Pones a Isaac antes que a Ismael Eso es lo que creo ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Aquí estoy! Toma a tu hijo Isaac, a quien amas Y ve a un lugar que te mostraré Y ofrécelo ahí como ofrenda ardiente ¡A mi hijo! Sí, tu hijo ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es perfecto No tiene manchas Regrésalo al rebaño Yo no lo entiendo ¿Estás listo, hijo? Sí, padre Pero si no llevas a un cordero ¿Cómo harás la ofrenda ardiente? Dios proveerá Adiós, madre Dios vaya contigo, hijo No, no 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 Ese lugar ¿Cómo haremos la ofrenda ardiente, Padre? Sin un cordero Dios se proveerá de cordero, hijo Tú adelántate, deshigo Esperen aquí Mi hijo y yo oraremos y regresaremos ¿Cómo haremos? Ya está hecho Debes atarme, padre Por si mi coraje falla Padre, hazlo Padre, hazlo Padre, hazlo Padre, hazlo No extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas daño alguno Porque ya sé que tu fe es perfecta Por cuanto darías a Dios Lo que te es más preciado Tu único hijo Vuélvete ahora Y verás un sacrificio agradable a Dios Dios ¿Por qué no viene, Isaac? Vendrá. Dame un sorbo de agua. Sabe dulce. Ha sido una larga jornada juntos. Y solo una vez... ...sentí enojo contra ti. Lo sé. ¿Lo habrías matado? Sí, por cierto. Nuestro único hijo. Sí. Yo... ...estaba llena de ira... ...contra Dios. Lo odiaba. Ya lo dije. Me siento liviana. ¿Podrá perdonarme? ¿Cómo lo dudas? Lo conoces. De una forma que nunca pude. ¿Cómo podemos conocerlo? Pero conocerlo es... ...la misión que él nos impuso. Buscar siempre su ley... ...encontrarla. Encontrarla. Solo así viviremos... ...como él quiere que vivamos. Solo entonces podremos... ...ser un ejemplo... ...y bendición para el pueblo. ¿Tú lo has hecho, esposo? No. Lo que he hecho es solo el principio. El lapso de vida... ...de un hombre es muy corto. Será nuestro hijo... ...y sus hijos... ...y las generaciones que sigan... ...los que completen el trabajo. Isaac, hijo mío. Es hora. Abre la tienda, quieres, esposo. Qué bueno es... ...ver el día. No se consolará. Debe tomar esposo. Y no de entre las mujeres hititas... ...de su propia sangre. Irás a Arán. Voy a cuidarlo bien. No me entendiste. Tú irás solo. Isaac se quedará aquí. Pero ¿cómo puede un sirviente... ...elegir una esposa... ...para el hijo de mi amo? El señor hará la elección, Eliezer. El señor hará la elección. Y si cayera en algún... ...grave peligro... Padre, es... ...es un largo camino. Sí. Quiero saber... ...¿será hermosa? ¿Qué? Espero que sí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La paz sea con ustedes. Tuve un largo camino hoy, tengo sed Puedo tomar agua Aquí hay agua, señor Gracias Gracias ¿Cómo te llamas? Rebeca, hija de Betuel Mis camellos también tienen sed Traedlos, les daré agua Mi nombre es Labán Tu amo Abraham es de nuestra sangre Mi abuelo era su hermano, Najo Entonces el señor ha guiado bien mi camino Antes de llegar al pozo Me detuve un poco a orar Vi a las mujeres sacando agua Le dije al señor Les pediré a ellas un sorbo Pero ellas, sospechando de los extraños Se rehusarán Pero si acaso hay una que me ofrece Entonces ella será la elegida Y para asegurarme permite que también le ofrezca a mis camellos Rebeca lo hizo así Y también es familia de mi amo Señor ¿Puedo llevar a Rebeca conmigo para desposarse con Isaac? Qué tonto soy He aquí regalos de mi amo Para la familia De la novia de Isaac ¿Es él, Isaac? Sí No 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 ¡Gracias! ¿Te ha dicho cómo llegó a elegirme? Sí, lo hizo Fue tan extraño Todo debe ser extraño para ti Lo es, un poco ¿Solo un poco? Todo es muy extraño Pero creo que es la voluntad de Dios ¿Lo crees? Lo creo ¡Gracias! Me has dado tanto en mi vida, padre Mucho Pero nunca, nunca un gozo como este ¿Te agrada tu esposa? ¿Agradarme? ¿Cómo? La amo con todo mi ser, padre Qué bien, hijo mío Descansemos un momento Es una hermosa joven Ella tiene sabiduría, padre Sabe tantas cosas que yo ignoro Sabiduría y conocimiento Como los que los de la ciudad adquieren Son diferentes cosas, hijo mío Espero que tenga buen corazón Padre, tiene el mejor corazón ¿Padre? ¡Eliasar! ¡Eliasar, pronto! La pase a contigo, Ismael Hermano Tenemos el mismo padre Hermanos No puede haber enemistad Entra Escúchenme, hijos míos Esto es lo que el Señor me dijo a mí Lo guardé en mi corazón hasta ahora Mi pueblo irá de esta tierra a otra Serán cautivos Sufrirán Y después de la cuarta generación Regresarán Y el Señor les hará la tierra Tomen mis manos Recuerden la gran misión Que el Señor me entregó Cuando me ordenó salir de Arán Buscar la ley Ser ejemplo Y bendición ¿A quién bendecirás, padre? ¿A Isaac o a mí? ¿Por qué debo poner a Isaac sobre ti? ¿O a ti sobre Isaac? Sus sendas estarán separadas Y muy diferentes Mi bendición es para todo mi pueblo Nos iba en esta bendición Que el Señor les dé El rocío del cielo Y las riquezas de la tierra Y grano Y vino Abundantes Y grano Isaac, la vara de papá. Y Rebeca concibió. Había gemelos en su vientre, e Isaac tenía 60 años cuando nacieron, y los niños crecieron. Jacob era un hombre sencillo que vivía en tiendas. Esaú, Esaú, tu madre nos ha insultado. Y Esaú era un cazador diestro, hombre del campo. Génesis 25. Suficiente, trabajé todo el día, estoy cansado. ¡Nos odia! ¡Suficiente, no escucharon! Son más insolentes cada día. Murmuran en el pozo y rumoran sobre mí. Di a Esaú que las envíe lejos. Las quiere bien. ¿Tú las quieres? No. No. No soportas mirarlas y te volviste ciego. No soporto oírlas y estoy sordo. ¿Ese es Esaú? La pase a contigo, padre. ¿Madre? ¿Es la voz de Esaú? Esaú. Quiero estar solo con Esaú. Muy bien, esposo. Siéntate cerca, hijo mío. Esaú. Se acerca mi muerte. No estás más cerca que la última vez que me lo dijiste, padre. Conoces muy bien a tu padre, Esaú. Sin embargo, estoy viejo y enfermo. Y para que no haya ningún error, quiero que el pueblo sepa que tú serás el primero antes que tu hermano Jacob. Cuando me vaya, te daré mi bendición. Sal allá al campo, caza algo y prepárame el delicioso guiso que me gusta. Luego tráemelo y te daré mi bendición. Bésame, hijo. Esaú siempre ha sido su favorito. No hay nada que hacer. Está todo por hacer. Sal, elige lo mejor del rebaño y tráemelo. ¿Quién enseñó a Esaú a hacer el guisado favorito? ¿Su madre? Lo prepararé. Tú se lo llevarás a tu padre y recibirás la bendición. Tú serás señor sobre Esaú. Pero cuando escuche mi voz, sabrá que no se oye Esaú. Su sordera lo evitará. Y si él me toca, lo sabría. Haz lo que digo, Jacob. Es de tu hermano. Su mejor y más costosa prenda. Yo se la guardé. De otra forma, las mujeres hititas la robarían. Ahora, dame tu brazo. ¿Eres tú, Jacob? Soy Esaú, padre. ¿Es esa la voz de Esaú? Yo hice el guiso que pediste. ¿Tan rápido? ¿Hace solo unas horas que saliste a casar? Dios me concedió éxito. Acércate a tu padre, hijo mío. Eres Esaú. Ven acá y bésame, hijo mío. El olor de tu túnica es el olor del campo. Te bendeciré. Recibe esta bendición, que el pueblo te sirva. Sé, señor, sobre tu hermano y que se incline ante ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Padre, padre, no tienes una segunda bendición para mí, padre. Sabes, que solo puede haber una bendición y es sagrada. Una vez dada, no puede haber marcha atrás. No hay nada que pueda hacer. Nada. Jacob, el señor, sobre ti. No eres culpable. Fuiste engañado. Reposa. Reposa, padre. Esperaré a la muerte de mi padre y luego mataré a Jacob. Esaú nunca me matará mientras mi padre viva. Tú no entiendes el poder que las mujeres hititas tienen sobre él. ¿Qué puedo hacer? Debes irte de aquí. ¿Pero a dónde? A Arán. A la casa de mi hermano Labán. No por mucho tiempo. Esaú se cansará de las mujeres hititas. Tiene buen corazón. El peligro pasará. Ve ahora y que el señor sea contigo, hijo mío. Y contigo, madre. La paz sea contigo. La paz sea contigo. ¿Conoces a un hombre llamado Labán? Sí, conocemos a Labán. ¿Sabes en dónde está su casa? La que está allá es Raquel, su hija. Gracias. La paz sea contigo. La paz sea contigo. ¿Eres Raquel, la hija de Labán? Sí, hija de Labán. Somos familia. Soy Jacob. Hijo de Isaac y Rebeca. ¿Hermana de mi padre? Debo correr a decirle, ¿podrás esperar? ¿Y tu rebaño, prima? Yo puedo cuidarlo si tú quieres. Ahí está, Lea. Ese es Jacob. Es bello. Es hermoso. Más hermoso de lo que dijiste, Raquel. ¿Cuántas mulas tiene? Solo una, creo. ¿Y cuántos sirvientes? Ninguno vi. Es extraño. Su padre Isaac se dice que es un hombre rico. Y nuestro padre creo que lo destinará a esposo de una de nosotras. ¿De cuál? Bueno. Soy la mayor. Jacob, ¿planeas quedarte con nosotros un tiempo o seguir viajando? No, 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 no. No, 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 no. Guardé esto para ti. Trabajo egipcio, como puedes ver, del más fino, para adornar a una novia en su boda. Cinco piezas para ti. ¿Qué te parece, Jacob? Es muy fino y es el precio justo. Mándalo a mi casa. Mi señor es un príncipe. Yo hubiera pactado con él un mejor precio. Deberás perdonarme, tío. Pensé que el hombre te conocía muy bien y valoraba muy alto tu posición para engañarte. Bueno, no me engañan con frecuencia, eso lo acepto. Ajá. Ahí están mis hijas. Lea. Bueno, ella sabe cómo regatear. Pero creo que tú prefieres a Raquel. Creo que la amas. Aún si la amara, ¿de qué serviría? No traje ninguna dote conmigo. Cierto, ese es un gran impedimento. Pero este puede ser superado. ¿Cómo? Digo, ¿cómo puede ser superado? Sirviéndome por siete años. Con manutención y sin salario. Eres un hombre listo, Jacob. Podría sacarte buenas utilidades. Y así quedaría satisfecho el precio de la novia. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. Debes amarla mucho. Con todo mi corazón. Como dije antes, no suelen engañarme. Y Jacob sirvió los siete años. Génesis 29. Génesis 29. Génesis 29. Génesis 29. Génesis 29. Génesis 29. Quédé. ¡Nos vemos! ¡Vámonos! Sigue 29. ¡Vámonos! 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 ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¡Debo llevarte a tu esposa! ¿Mi esposa? ¡Mi esposa! ¡Vamos! ¡Que el Señor te conceda muchos hijos! Raquel... Tranquilo Me conociste anoche, ¿no lo recuerdas? Somos marido y mujer ¿Cómo pudiste, padre? Me encerraron en la habitación No me dejaron salir ¡Me tomaste prisionera! ¡Yo que soy tu propia hija! ¡Basta, hija! ¡No, yo hablaré! ¡Me obedecerás! ¡Fuera! ¡No! ¡Dije que fuera! No es costumbre aquí que la hija menor se despose antes que la mayor Debí saberlo Solo se mencionó el precio de la novia La novia no se nombró No he roto nuestro pacto En un sentido estricto En un sentido estricto es cierto ¡Vamos! ¡Lea es una excelente mujer! Tiene ingenio, buen carácter Es hermosa también Y será una buena esposa Establecete, dale tu amor ¡Saca a Raquel de tu ser! Eso es imposible y tú lo entiendes ¿Debo enviarla lejos? ¡No! Será infeliz Espero que no la van ¿Quieres a Raquel también? Sí Y haré el mismo pacto por ella Siete años Muy bien Pero debes jurar ante los dioses que no habrá engaño No creo en ellos Es cierto, ¿no crees? Juraré por mi propio dios El único Y puedes matarme si te engaño Te casarás con ella cuando termine la semana de boda de Lea Sí, tío ¡Es un pacto! ¡Raquel! Y así hizo Jacob Cumplió la semana de aquella Y él le dio a Raquel su hija por mujer Génesis 29 ¿Para qué serviría el enojo? Él tiene lo que quiero Lo único que yo quiero Sigo sin entender Cuando venía hacia acá Tuve un sueño Vi una gran escalera que se levantaba hasta los cielos Los ángeles de Dios ascendían y descendían en multitudes enormes Desperté y supe su significado ¿Y cuál es? El cielo y la tierra están unidos Dios vive entre nosotros sin conocerlo, sin verlo Pero él nos ve Nos conoce Lloré De pena Porque de forma cruel engañé a mi hermano Por odio a mí mismo Por temor Porque Dios sabía los secretos de mi corazón Hice voto de cambiar de forma De ser un mejor hombre Y Dios fue misericordioso Abrió mi corazón para que yo pudiera amarte Pero fue un castigo, Jacob No tenías el precio Fue una prueba El engaño de tu padre es otra prueba aún más dura Pero no fallaré Podrás darme tu perdón antes de que muera, hijo mío Amé a tu hermano más que a ti Lo confieso No supe cómo evitarlo ¿Me perdonarás? Aún lo amas más a él, madre Sí Es cierto Mira cómo he Sido castigada por ello Yo ya nunca Veré Su rostro de nuevo Nunca Ve Aún al morir Lloro por él Dónde Que Dios te conceda muchos hijos Esta vez soy yo Lo has hecho muy bien Con tu cuidado mis rebaños aumentaron Mucho más que los de cualquiera aquí Pero ahora Es tiempo de pagar por tu trabajo Es algo muy doloroso partir con dinero Muy doloroso No me pagues Dame una parte del rebaño Pero como hacer las divisiones Confío en ti como tu en mi Pero en los negocios siempre hay la sospecha del engaño De cualquier lado Puede ser muy simple creo Toma lo mejor Todo lo que esta sin manchas de color puro Yo los otros Los que tienen manchas De esta forma las bestias mismas declararan por su color a quien pertenece Y no podrá haber engaño ¿Estas de acuerdo? Estoy de acuerdo ¿Qué estas haciendo Yoreb? Estas bestias no son de color puro Y son de Jacob No hermana Hasta que el trato se ha jurado Son de mi padre Estas robándolas ¿Qué no ves? Te engañó de nuevo Se están llevando todas las bestias manchadas a sus rebaños Para que no podamos criarlas Tendremos solo bestias de color puro Que tendremos que dar a mi padre Pon juntas dos bestias de color puro Un macho y una hembra ¿Cómo será su retoño? De color puro No Con frecuencia tales bestias producen retoños con manchas Lo he visto muchas veces Y algo más Los manchados son más duros Se producen más Su carne es más dulce Su vellón más suave Y su piel mejor Nos engañaste Tu rebaño aumenta Tienes hombres Y también mujeres Y sirvientes Y oros Y nosotros Ya nada Es tu propio juicio lento e indolencia Lo que te ha engañado Yorev No yo Yo mantuve el trato que hice con tu padre Es engaño Cuidado Tengo hombres a mi mando Más que tú y tus hermanos Verás Lo que dice es cierto Mantuvo el trato que hicimos Es un hombre mejor que yo Nos ha engañado Nos ha robado Como roba a su hermano Es un ladrón ¿Qué puedo hacer? Solo mátalo Y toma lo que tiene Se fueron en la noche Se llevaron el oro Y el rebaño Se fueron en la noche Todos ellos Se llevaron todo Rebaños El oro Todo Podemos alcanzarlos padre Si Si Jacob No pactes con el padre Termina de una vez ¿Qué trato me ofreces ahora Jacob? Cumplí mi promesa cabalmente Tus hijas y sus hijos ¿Los matarías? ¿Por sus inútiles hermanos? ¿De qué te serviría tu riqueza Labán? ¿Qué sería cuando viera su sangre Correr por las rocas Y mojar la arena? Sería nada Regresamos a Hanan No ¿Te atreves a desafiarme? ¿Te atreves? Ahora debo ir con Esaú Y pedir su perdón Soy el sirviente de tu hermano Jacob Traigo regalos de él ¿Qué quiere mi hermano conmigo? Quiere verte mi señor ¿Dónde está Jacob? Al otro lado del río En el vado de Jacob Di a mi hermano que lo veré aquí mañana Al mediodía ¿Cómo mande mi señor? ¿Eso dijo? Sí mi señor Tiene hombres de lucha con él Muchos de ellos Trae a mi gente a este lado del río Yo iré allá ¿Cómo mande mi señor? Me quedo contigo No Te quedas con los otros Tengo que estar solo Tengo que saber lo que Dios quiere de mí Mi corazón me mueve a reconciliación con mi hermano Pero Mi cabeza dice que hay un gran peligro en ello Que puede matarme Y a ti Y a los niños A todo nuestro pueblo Quédate aquí ¿Qué pasa? ¡Vamos! Jacob Jacob Es Saúl Tu padre Isaac murió Guárdalo Por derecho es tuyo ¿Cómo puedes perdonarme, Esaúl? Estuve con nuestra madre cuando murió Pude ver su pena Vi el precio que pagó Y eso bastó Guárdala Y habitó Jacob en la tierra de Canaán Y amaba a Jacob a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Génesis 37 ¿No es hermoso? Miren el color Toquen el tejido Vejamín Vámonos ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de mí? ¿No estás orgulloso de ver a tu hermano en una túnica tan fina? Me queda tan bien Vean qué fina es la tela Los colores Mírenme Padre ¿Por qué favoreces a José sobre tus otros hijos? ¿Me lo hago? Puede haber verdad en lo que dices, Judá Tiene dones que yo respeto Pero tal vez Benjamín sea mi favorito Es el más joven Su madre murió, pero Parece que está viva En él La verdad es Que los amo a ti y a tus hermanos No menos que a Benjamín y a José Y que hablas tonterías, Judá No, no será necesario Crecerás y serás muy hermoso Ven a ayudar a tu madre Tuve otro sueño anoche, padre ¿Tenemos que oírlo? Dinos, José Vi al sol Y a la luna y a once estrellas Y todos se inclinaban ante mí La interpretación es esta La interpretación es bastante clara No me gusta ese sueño, José Que tu familia deba inclinarse ante ti Es algo en verdad indecoroso para un hijo mío Gastas tus fuerzas por nada, Rubén Te digo que está seco Debemos ir a la pose en Siquem No seas tonto Las bestias necesitan agua Las bestias necesitan agua Es mediodía, Siquem No piensas más que un burro ¡Simeón! ¡Alto! Déjalo que venga, déjalo que venga el tonto ¡Ya basta, Judá! Miren Nuestro amado hermano La paz sea con vosotros La paz sea contigo, José Mi padre me envió a ver si estaban bien Y llevarle noticias Como puedes ver Hay sequía ¿Sequía? ¿Qué sequía? Hay agua en Siquem ¿Ves Rubén? Te corrigen Hay sequía hermano El pozo Está seco Ah, ¿sí? Mira, está mojado No es que esté seco, está bloqueado con arena de tormenta Me asombra tu ignorancia Baja el pozo y cava un poco Llegará en abundancia Tú lo cavarás Tú lo cavarás ¡Cadoque! ¡Baja! ¡Dame la tuya! ¡Sáltalo! ¡No! ¡No! ¡Alpozo! ¡No! ¡Aprende una atención! ¡No! ¡Caminen! Tratante de esclavos José ¿José? ¿José? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con él? ¿Tú? Lo mataste, hermano Dijiste matarlo ¿Qué beneficio traería matarlo? Un tratante de esclavos pasó por aquí Iba para... de Egipto ¡No! ¿Y qué vas a decirle a nuestro padre? Que una bestia salvaje atacó a nuestro hermano Y se llevó su cuerpo para devorarlo Solo encontramos... Esto No ¿Traicionarías a tus hermanos, Rubén? En favor de ese malcriado Es verdad ¡Contesten! Es verdad, padre ¡Amine! ¡Amine! ¡Mina! ¡Egipto! ¡Déjenme con Mines! En el principio Una rareza, mi señor Putifar Una rareza Un hebreo De las tribus de los ovejeros del norte Rápido de pensamiento Como todos los de su pueblo Y para hacer de él un esclavo excelente Una vez que mi señora haya vencido su infernal orgullo Una rareza es Es bien sabido que estos ovejeros Desdeñan vender a los de su sangre en esclavitud Hay paz en el norte No puedes ser un prisionero de guerra ¿Cómo te hiciste de él? Yo... yo lo compré A sus propios hermanos ¿Tienes pruebas? Lo encuentro muy extraño No gastaré mi dinero en donde hay duda De título legal Esta es la prueba Las marcas de sus hermanos ¿Cómo puedo estar seguro? Es cierto, mi señor Mis hermanos me han vendido Son sus marcas El esclavo habla ¡Ah! ¡Gracias! Bien, esposo, ¿compraste? Algo inusual Un hebreo Ese joven buen mozo, ¿no crees que es un error? ¡Es todo! ¡Cuanto más falta! ¡Hay otras dos! ¡Necesito dos más! ¡Está bien, salud! ¡Ya voy! ¡Madín! ¡Toma, súbelas! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! Honesto Solo un tonto se las habría guardado ¿Crees que era una prueba? Es claro que no eres tonto Eso no prueba honestidad La honestidad está escrita en los ojos del hombre ¡Este vino sabe a... estiércol! Yo... Como todo mi pueblo atendía a los rebaños de mi padre Pero aprender era lo que quería ¡Aprender! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Ve a la cocina Ahí te alimentarán José, ¿por qué te vendieron tus propios hermanos? Por celos Soy injusto para ellos Los enojé Sus pieles no sirven Y no dan leche No soy un esclavo de mi señor No soy quien para vender Escuchen Salvo ante nadie Salvo ante mí ¿Entendieron? Sí, mi señor José Mi esposo está en palacio Los sirvientes no dirán nada Espera un momento y luego ven a mí Señora, no puedo Eres hermoso, José Excepcional No puedo ser la primera en decir eso Tal vez no ¿Y tú? ¿Nunca deseas a una mujer? Claro que sí Te lo ruego No puedes hacer esto ¿Crees que puedes desafiarme Porque tienes el favor de mi esposo? Sigues siendo un esclavo Te destruiré cuando quiera Hazlo Mejor eso que traicionar a mi Dios y a mi padre ¡José! José Perdóname Perdóname, hablé por enojo Dime de tu padre Su nombre es Jacob ¿No es cierto? Sí Es viejo ahora Pero fuerte aún Lleno de amor y vigor Conoce más a Dios que cualquier otro hombre Desde que era un niño ha tratado de enseñarme eso Ha tenido éxito Esta separación debe ser difícil de llevar Así es Es lo que más extraño No desesperes No desesperes Espera un poco y luego ven a mí No desesperes ¡Gracias! José, ven ¡José! ¡José! Es mentira ¿Cómo puede ser mentira? Esta túnica ¿No se la diste tú mismo? ¿Y cómo es que yo la tengo? Si lo que digo es mentira Te digo que quiso tomarme a la fuerza Y cuando resistí corrió por temor ¡Mira! ¡José! ¡Ponte de pie! ¡Entra no! ¡Camina! ¡Levanta! ¡Elevántate! ¡Elevante! ¡No está! ¡Camina! ¡Llévenlo a su celda! ¡Vamos! ¡Vamos! Acostúmbrate En un tiempo no la sentirás Nunca imaginarás lo que yo fui Ay, no, iba otra vez Fui jefe de coperos Del faraón mismo Del rey de reyes Pero tenía enemigos Que envidiaban mi posición Estaban cansados de tu labia interminable Hablaron en contra mía con el faraón Mentiras muy venenosas Pero él les creyó Soy un hombre inocente Sí, todos somos inocentes aquí ¿En dónde está tu dios ahora, José? José, tal vez tú puedas ayudarme a interpretar este raro sueño Soñé que veía una parra con tres ramas Crecieron Florecieron Y maduraron en racimos de uvas La copa de mi faraón estaba en mi mano Y yo apreté las uvas Y el jugo cayó en la copa Y luego... ¡Silencio! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Camina! Ya no tendrás interpretación Jefe de coperos Estas son mis bestias Las atenderás A cambio tendrás privilegios Dormirás tú solo Buena comida Puede haber otra forma de que mi señor se enriquezca Como gobernador Mi señor puede poner a los prisioneros a trabajar Y guardar las ganancias del trabajo Bien Como tienen hambre y están enfermos Están débiles para el trabajo Y mi señor no ganará nada de sus esclavos Si les das buena comida Y un lugar limpio donde dormir Mi señor ganará mucho ¿Te atreves a criticarme? ¡Llévenlo! El faraón descubrirá tu inocencia Y hará que te liberen Esto pasará en tres días Esa es la interpretación de tus sueños Gracias, José Está bien Quiero una ganancia rápida Esto es tuyo Puedes usarlo Si puedo lavarlo Prefiero usar esto, mi señor ¿Para qué? Para que el señor no me castigue de nuevo Por mi vanidad Tres días exactos José, este poder tuyo ¿De dónde viene? Te deseo el bien, mi amigo No me olvides ¿Para qué te pago? Te pago para resolver el misterio de mis sueños Para que no me asusten O torturen Ni me roben mi descanso ¿Y de este sueño no me dices nada? ¿Por qué? Señor ¡Silencio! ¡Majestad! 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 Conocí a un hombre Que interpreta sueños Aquí está Creo que es más reciente No, estás equivocado Aproximete a su majestad Levántate Me dicen que interpreta sueños A veces, majestad Si Dios lo desea Este es mi sueño Vi a siete vacas gordas llegar al Nilo a beber Estaban bien comidas y hermosas de ver Luego vi siete vacas flacas De aspecto feo Con los huesos pegados a la piel Sus ojos malignos Y luego Las flacas Devoraban a las gordas Con sus dientes sucios Desgarraban su carne Hicieron sus huesos Polvo Y los devoraron Y lamieron su sangre ¿Bueno? Esta es la interpretación Las siete vacas gordas Son siete años de abundancia Las siete vacas flacas Son siete años de sequía Y hambruna que seguirán Todos los granos De los buenos años Serán comidos Igual que las vacas flacas A las gordas Y Egipto Tendrá hambre Majestad Aún puedes salvar a su pueblo De la hambruna ¿Cómo? En cada uno de los buenos años Tome una parte de la cosecha Y guárdala Imposible Grandes construcciones Tendrían que hacerse Y cuidarlas Miles de ellas Además Conozco a mi pueblo Mentirían todos ellos Se puede Majestad Un hombre puede hacerlo Si tiene buen juicio Discernimiento Y diligencia Y le diera el poder Poder Tienes el poder De interpretar sueños ¿Qué artes Utilizas José? Ninguno Majestad El poder Es el poder De mi Dios Yo no puedo Mi señor Su majestad Acierta Es imposible No lo sé Como jefe de ministros De su majestad Sé que es imposible Putifar Dime lo que sabes De este hombre ¿Qué artes Vert animation aaa ¡Gracias! 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 A este hombre doy todo el poder en Egipto abajo de mí. En señal de ello Pongo este anillo en su dedo Será su nombre Sabnat Panea Él es su amo ¡Salúdenlo! Se cumplieron siete años de abundancia Y comenzaron siete años de hambre Como José había dicho Génesis 41 Fuimos más allá de Siquem No hay nada Los pozos secos Aún el río Tendrán que ir hasta Egipto Todos Juntos Y allá hay comida que pueden comprar ¿A qué precio? ¿Qué importa el precio, Judá? Tenemos oro de sobra Y no puedes comerlo Tienes lengua rápida, Benjamín Muy rápida para sus años Espera verme regateando con los egipcios, Simeón ¿Tú no irás? Todos juntos Mi padre dijo Eres muy joven, Benjamín Soy más joven que mis hermanos Pero más juicioso Te quedas Eres muy indulgente con él, padre Mi señor Sabnapanea Mi pueblo muere Ruego a mi señor me venda comida Para que vivan y no mueran de hambre ¿Él tiene el precio? Sí, mi señor Entonces compra Lo necesario Mi señor es grande y misericordioso ¿De dónde vienen? De la tierra de Canán, en el norte Mi señor Sabnapanea Yo creo que son espías ¿Espías dijo? Sí Espías que vienen a ver si la tierra está cubierta de abundancia o de hambruna Si Egipto será fuerte o débil No, mi señor Somos honestos Los hijos de Jacob Hay sequía en el norte Queremos comprar comida para nuestro pueblo que tiene hambre Traemos oro Los pastores de montaña Los pastores de montaña no pasan hambre Son muy cautos Deben ser espías No, mi señor Le juro que somos honestos ¿Y su padre, Jacob, está vivo? Así es, mi señor ¿Cuántos hijos tiene? Once, mi señor Once Solo veo diez Nuestro hermano Benjamín es un niño Muy joven para hacer el viaje Les venderé comida La suficiente para cubrir necesidades inmediatas y su pronto regreso a Egipto Cuando regresen para probar su honestidad Traerán al muchacho también Tú Tu nombre Simeón Mi señor ¡Tómenlo! Se quedará aquí como garantía Si no vuelven con el niño, morirá ¿Entienden? ¿Qué estás haciendo? No tenemos que comer Debemos tomar para hacer pan Estamos lejos aún Debemos tomar fuerzas Rubén No se volvieron el dinero Alguien cometió un error aquí Es muy claro que esto no fue un error Lo hicieron para que los egipcios los llamen ladrones Es una trampa No enviaré a Benjamín Padre ¡Silencio! Mi hermano Simeón morirá Si no me envías ¿Y si te envío? Y ese egipcio Te daña Mi pelo blanco por el dolor irá a la tumba Ya todos me odian Porque tú me favoreces Vas a ser que me odien más Debes enviarme Debes Mi señor Están comiendo Están comiendo Están comiendo Aunque sin gran apetito Excepto el niño De pie, de pie ¿Es el muchacho? Es Benjamín Mi señor Sí, es igual a sus hermanos Aquí no hay engaño Se cometió un error Cuando estuvimos aquí Cuando estuvimos aquí Sí, ya lo sé Sí, fue un error Estás bebiendo de mi copa, Benjamín Es muy fina Mi señor Nunca vi nada igual El faraón en persona me la dio ¿Ah? Probaron ser honestos Tomen lo necesario Y vayan en paz Rubén El vino Vamos a comer Sí, tengo hambre Comamos Hermanos Se me odio Se me odio Se me odio No, no, no. Así que, ¿pagan la generosidad de mi señor con traición? ¿Pagan con mal el bien? Mi señor, juro por el Dios de mi padre, somos inocentes. Tú tal vez, y tus hermanos. Pero el muchacho, ¿cómo puede ser inocente? Juro que lo soy. ¿Y quién la ocultó? ¿Mis sirvientes? ¿Fui yo? ¿Quién fue? El caso es claro. Tú y tus hermanos pueden llevar lo que compraron a su país. El muchacho se quedará como mi esclavo. No, no, señor. Benjamín, no. Mi señor, mi señor, te ruego que lo dejes ir. Tómame en su lugar. Su pérdida mataría a mi padre. Hubo otro muchacho. José se perdió. ¿En dónde se perdió? En el desierto. Las bestias lo devoraron. La pena de mi padre fue terrible. Quítele a Benjamín y el dolor lo matará. Es un buen hombre. De los mejores. Sabio y gentil a su forma. Salgan. No mientas. Tu hermano José no murió. Tú y tus hermanos lo vendieron en esclavitud. Aquí está la nota de la venta. Prueba escrita de su traición. ¿Cómo llegué a poseerla, dirán? ¿No adivinan? Rubén. Simeón. Soy José. 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 Soy su hermano. Mi madre fue Raquel. Mi padre, Jacob, luchó con Dios mismo en el vado de Jacob. No. Sí, así fue, Rubén. ¿Cómo sabría esto si no fuera José? Ah, no. No tengas miedo. No podría dañarlos. Sé que Benjamín es inocente. Mis sirvientes pusieron la copa en el saco. No tiene nada que temer. ¿Lo ven? ¿Ven? Los perdono. A todos ustedes. ¿Cómo puedes perdonarnos? Fue de Dios el propósito. Me trajo aquí para que salvara al pueblo de mi padre de la hambruna. Simeón. José. Rubén. Todo está bien. Todo estará bien. Judá. Judá. Es un gran hombre. Quiero que vayas con mi padre. Y le digas que su hijo José está vivo. Dile que traiga a su pueblo acá a Egipto. Que aquí podrán vivir. Benjamín, José. ¡Gracias! Padre José Hijo mío Mi... Mi hijo Mi hijo Mi amado hijo Se quedarán aquí en Egipto Y vivirán conmigo Yo... Te entrego... La vara de Abraham Padre... Hermanos Hermanos Murió José Todos sus hermanos y toda aquella generación Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José Estos hombreos pronto serán más numerosos que tu propio pueblo, Majestad Van a aplastarnos Su Majestad debe ser aún más severo con ellos ¿Cómo? Los hago sufrir y los soportan Tomo su oro y producen más Los oprimo y ellos florecen, ¿qué hago? De cada familia quita a los hijos varones cuando nazcan y mátalos ¡A trabajar! Nada más servirán Majestad Así sea ¡Aargh! 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 Mi nombre es Amram Ella es mi esposa Yojeved Mi hijo Aarón Y mi hija Miriam ¿Y su otro hijo? Dios no nos ha bendecido con otro ¿No? La gente dice que tu esposa estaba encinta Y ya no lo está Por lo tanto el niño nació Fue un varón No ¿La gente mintió? La gente no dijo nada No tengo otro niño Regresarán Es inútil Yojeved Alguien hablará Lo encontrarán No hay No hay No hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Un bebé? ¿Qué hace un bebé aquí? Llévalo a la orilla. Sí, mi señora. Un bebé hebreo. Debemos entregarlo a los soldados de tu padre. Juramos informar de estos niños. Es hermoso para cuidarlo. Ve cómo deja de llorar cuando lo toco. Me quedaré con él. ¿Desafiarás las órdenes? ¿Quién mejor para desafiarlas que la hija del faraón? ¿Y cómo mi señora alimentará al niño? Pagaré una nodriza. ¡Mi señora! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a entrar aquí, niña? ¿No sabes que está prohibido? Se ve una mujer que lo alimentará. También es hebrea. ¿Estás segura que lo hará? Segura, mi señora. Muy bien. Le pagaré. Tendrá mi protección. Mi señora es muy buena. Pero hay una condición. Cuando el niño haya crecido, lo traerán a mí. Él vivirá conmigo y será como un hijo mío. Sabiendo esto, ¿crees que estará contenta de alimentarlo? Estoy segura, mi señora. Es un pacto, entonces. Su nombre será Moisés. Porque de las aguas yo lo saqué. Mejor que hubiera muerto. Padre. En cuanto a ti, Miriam. Salirte sin decir nada. Estábamos locos de angustia. Conozco tu corazón, Yogebed. Es un corazón amante. Cuando llegue el tiempo de entregar al niño, se romperá en pedazos. Como si muriera. Eres un buen hombre, Amra. Oras todos los días. No lo conoces. Él está en esto. Esto no te traerá más que dolor y pena. Es hermoso, mi señora. Mi señora, el niño Moisés. ¿Qué niño tan buen mozo es? ¿Sabes que vivirás conmigo aquí, Moisés? Yo no tengo hijos míos. Tú serás mi hijo. Te amaré y cuidaré como tu propia madre. Lo prometo. Bájalo con cuidado. Moisés, te mandó a llamar tu madre. Sí, majestad. Te veré después. Iré después, majestad. Bien. Un perfecto parecido. Muy impresionante, majestad. Pero con el tiempo, ¿no lo borrarán la lluvia y el viento? Solo la piedra más dura y resistente ha sido usada en la construcción, majestad. ¿Para perdurar mil años? ¿Mil? Diez mil, majestad. ¡Más! ¿Cómo puedo callarme cuando veo como el faraón persigue y esclaviza a este pueblo? Ellos son mi pueblo. ¡No! Todo lo que yo tengo te lo debo a ti, madre. Pero, ¿cómo olvidar que yo nací hebreo que tengo un hermano y una hermana que son hebreos? ¡Ponte de pie! ¡Ahora! 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 Está muerto. ¿Qué está pasando ahí? ¡Murió, majestad! ¿A manos de quién? ¡Moisés! ¿Tú hiciste eso? Solo quise darle una lección, majestad. ¿Qué lección? ¿Que la vida de un egipcio vale menos que la de un hebreo? No puede quedarse sin castigo. Mi señor Moisés disfruta de gran posición, pero no fuera de la ley. Asesinó. La ley, majestad. Sí, sí. ¡Aprécenlo! ¡Aprécenlo! ¡Deténdanlo! ¡Aprécenlo! Cuidado. Sí. ¿Quién viene? Saca a estas bestias arnosas de aquí ahora mismo. ¿O las tomaremos por el precio del agua que tomaron? Mi padre ha pagado a tu señor por esta agua. Pagó una cierta suma, sí. Pero no basta. Él pagó lo que se pactó. Mi padre aceptará pagar más. Pero ese asunto deben arreglarlo entre ellos. Vete ahora, mujer. O tomaremos más que tus bestias. mi amigo tiene gusto por otra clase de carne. Es un hombre fuerte, no lo detengo. ¿Qué tan fuerte? ¿Qué? ¿Qué? Así de fuerte. Dí a tu padre, Yetro, que mi señor exige un mejor precio por el agua. Mis hermanas y yo estamos en deuda, señor. ¿Cuál es tu nombre? Séfora. Séfora. ¿Has viajado mucho? Viajé mucho. ¿Y tu destino está lejos? No he tenido destino. Hasta ahora. Hubo un tiempo en que este señor menor se hubiera arrastrado en su vientre ante mí. Fui alto sacerdote de estas tierras de Madian con poder de vida y muerte sobre el pueblo. ¿Qué? ¿Qué? Es un truco, ¿no? Romper la piedra se hace por arte, no a la fuerza. Sí, todo es un truco. Pero te estoy agradecido. Señor, mis hijas son preciosas. Son mi riqueza. Y todo lo que ahora deseo como riqueza. Es verdad. Mi padre era un hombre rico. Recuerdo la gran casa en que vivíamos, el templo en que regía, los ídolos. El pueblo traía sus ofrendas de piedras preciosas y oro. ¿Y a todo renunció? ¿Por qué? Fue cuando mi madre murió. Vio que los ídolos que adoraba eran falsos. Supo que los dioses no tenían poder. Es cierto. Los ídolos son falsos. Pero hay un dios, Sefora. Lo dudo. Hay un orden en los cielos, Yetro. ¿De dónde viene? Debe venir de Dios. ¿Qué puede saber un hombre de un dios tan poderoso para hacer todo esto? ¡Nada! Un hombre sabio, si puede ser feliz, debe estar contento con el amor de una mujer, el gozo de una familia y la libertad de los montes. No. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Moisés Estoy aquí Soy el dios de tu padre El dios de Abraham, Isaac y Jacob He visto la aflicción de mi pueblo He escuchado su clamor Voy a ordenarles que salgan de Egipto Y a guiarlos a la tierra donde fluye leche y miel Te enviaré ante el faraón de Egipto Para que saques a mi pueblo de su reino ¿Y quién soy yo Para hacer esto? Yo estaré contigo Si yo voy con tu pueblo Y les digo Que su dios me ha enviado Y preguntan ¿Cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Yo soy El que soy Pero si ellos no me creen Y si dicen No fue Dios El que te habló La vara que tienes en tu mano Échala en la tierra Tómala por la cola Por esta señal Ellos te creerán Yo no sé hablar No tengo elocuencia Yo estaré contigo Yo daré rapidez a tu lengua Y elocuencia a tu habla Señor, te suplico Envía a otro Enviaré a tu hermano Aarón a ti Él hablará por ti Ya no hay peligro, padre El viejo faraón murió Y su hija La que me sacó De las aguas del Nilo A quien llamé madre Murió también Debo ir Ven Moisés Aarón Aarón Hermano La vara de Abraham La vara de Abraham Me pides que deje ir a tu pueblo Dices que tu dios lo manda Así dices que es poderoso Pruébalo Muéstrame una señal De su poder Toma la vara Y échale a la tierra Toma la vara de Abraham ¡Eso es! Toma la vara de Abraham Toma la vara de Abraham Toma la vara de Abraham ¡Suscríbete! Ese fue un truco, majestad. Ardid de mano. La criatura se droga para hacerla dócil. Observa, majestad. El hechicero hace un movimiento. Así, con la mano izquierda. Un truco, majestad. Son hechiceros baratos. Su dios no tiene poder. Rehuso lo que piden. Por eso tú y tu pueblo pagarán un espantoso precio. Una plaga descenderá sobre Egipto y va a asolar tus tierras. He aquí un milagro de Dios. Conocerás la ira de Dios. ¿Más hechicería, Moisés? Ten la vara. Y con ella toca las aguas del Nilo. ¡No! ¡No! ¿Lo ves, majestad? No es sangre. Es fina arena roja. Si no permites salir a mi pueblo, que pueda adorar a Dios, mi Dios enviará plagas de moscas a ti y a tu pueblo. ¿Qué dices a esto? Primero el Nilo se vuelve rojo. Luego viene una plaga de ranas. Es una consecuencia de la primera. Luego zancudos y moscas. Nuestros dioses tienen más poder. Todavía tenso ver veces contra mi pueblo. Y no lo dejas ir. Es un eclipse, majestad. Majestad, la luna oculta la luz del sol. Pasará en poco tiempo. ¿Ahora qué dices, majestad? No dejaré que se vaya a tu pueblo. Nunca dejaré que se vaya a tu pueblo. Entonces oye lo que Dios dice. Yo saldré por en medio de Egipto. Y todo primogénito en esta tierra morirá, desde el primogénito de la bestia hasta el de la sierva que está en el molino. También el del faraón que se sienta en el trono. Y habrá un gran clamor como jamás se ha percibido, ni volverá a escucharse. Al anochecer deben tomar unos hisopos y mojarlos con la sangre de un cordero. Y con ellos toquen los postes de la puerta y el dintel. Dios pasará sobre sus casas y ningún daño sufrirán. ¡Suscríbete al canal! ¡Santo faraón! ¡Tu hijo ha muerto! ¡Déjalos ir! ¡Quítalos de mi vista! ¡Déjalos ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Debes perseguirlos, Majestad. Destruirlos. No puedo. Si puedes. Están cruzando el desierto. Van hacia el mar. ¿Hacia el mar? Sí. Son tontos. Ellos no ven que es una trampa. ¡Gracias! 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 ¿Cómo oponerme al poder de su dios? ¿Cómo se oponen contra el poder de tu ejército? ¿Eh? La sangre inocente de tu hijo clama venganza. ¡Destruyelos! Majestad. ¡Vamos! 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 Moisés. ¿Cuántos son, Joshua? Un ejército. Debemos regresar al desierto. Luchar en lo abierto. Es la única forma. Aquí con las espaldas hacia el mar perderemos. ¡Los dioses de Egipto! ¡Tienen poder también! ¡Gran poder! ¡Su venganza será terrible! ¡Nos destruirán! ¡Aaah! 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 El Faraón será misericordioso. ¡Nos salvará! ¡Regresaremos a nuestras aldeas! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡No lo escuchen a él! ¡Confíen en Dios! ¡No lo escuchen a él! ¡Vamos, a presa! ¡Su dios nos trae más desastres! ¡Confiaremos en nuestros dioses! ¡Ellos nos protegerán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Debemos ir o morir! ¡No hay nada que temer, madre! ¡Esto es obra de Dios! ¡Sí! 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 ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Madre! ¡No puede! ¡Regresa, madre! ¡No! ¡No! Debes dar la orden, majestad ¡Debemos perseguirlos! ¡Venganza! ¡Queremos venganza! ¡Da la orden! ¡Sí! 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 ¡Destruyanlos! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Madre! 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 ¡Tú pudiste creer cuando no había esperanza! ¡Cuando otros se hicieron a un lado! ¡Cuando todo era desesperación! ¡Te asiste la fe! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ¡Proténganse allá! ¡Aprisa! 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 ¡Puebanse! 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 Un minuto holura ¡Puebanse! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hija! Supe las maravillas que tú y tu hermano hicieron en Egipto ¿Las historias llegan tan lejos como Madian? Hasta el fin de la tierra diría yo Fueron trucos, Jethro. Todos ellos deben haber sido. Lo dudo. ¿Dudas? Las leyes que hacemos para nosotros son triviales, superficiales, perecen rápido. Pero las leyes que vienen de Dios... ¿De Dios, Jethro? Sí. Las leyes de Dios... ...perduran para siempre. ¡Suscríbete al canal! Voy a subir. No lo olvides. Que nadie se aproxime a la montaña. Nadie. No debes temer. Tengo miedo de que sin ti, a mi lado, falle. No. 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 Vamos todos Hablaremos con Aarón ¿Qué quieren? ¿Dónde está Moisés? ¿Por qué no regresa? Ya vendrá Su Dios lo abandonó Y él nos abandonó No Ahora los dioses de Egipto se vengarán ¡Tontos! Dios hizo un paso por el mar para salvarlos Ha hecho que el agua fluya de las rocas para que ustedes beban Ha enviado su maná del cielo para que ustedes coman ¿Qué más pruebas necesitan de su poder? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está? No respondes No responde Yo digo que debemos poner un ídolo para pacificar a los dioses de Egipto ¡Seremos destruidos! ¡Sí! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡Escúchenme! ¡Silencio! ¿De dónde sacarás el oro para hacerlo? ¡Del pueblo! Cuando tengan el oro Búscame Es un error El pueblo no renunciará a su oro Me darán tiempo El oro de mi familia Debes ponerle un alto a esto Debes detenerlo ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! No, 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 no. Esta es la ley de Dios, el Dios que han profanado. Señor mi Dios, este es un pueblo necio. Pero desde el fondo de mi alma ruego perdones nuestras iniquidades y pecados. Y que nos tomes como tu herencia. Señor, si he merecido favor ante tus ojos, te ruego que les concedas esto. Si no es así, bórrame a mí del libro que has escrito. Amén. Estos son los mandamientos de Dios. Nunca tendrás dioses ajenos a mí. Y tampoco te construirás para ti ningún ídolo, ni te inclinarás a adorarlo. No usarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Observa el día del sabat y santifícalo. Seis días trabajarás, pero el séptimo día es para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y todo vaya bien en la tierra que te daré. Tú no matarás, ni cometerás adulterio, ni hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su sirviente, ni su buey, ni cosa alguna que sea de él. ¿Por qué hemos vagado por el desierto cuarenta años, Josué? Porque el pueblo se rebeló contra el Señor. Sí, el pueblo pecó. Yo también pequé. Cuando el Señor habló conmigo, en Madian, desde el arbusto que se quemó sin consumirse, dudé de él. ¿Por eso te castiga ahora? Sí. Y eso es justo. Lo acepto. No puedo ir contigo. ¿Qué nos guiará? No. No, yo no soy digno. Es la voluntad de Dios. No, yo no soy digno. No, yo no soy digno. No, yo no soy digno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.